Hola a todos, soy Gracie Gallen. Hoy les voy a enseñar a cómo hacer galletas. Mmm, muy deliciosa. Vámonos. Para las galletas, usted necesite arena, sal, bicarbonato de suido, mantequilla, azúcar granulada, azúcar morena, huevos, panilla, y chispas de chocolate. Primero, precariente el horno a 375 Fahrenheit. Ponga la mantequilla en el tazón. Luego, a ambos azúcares. Mezclé la mantequilla y ambos azúcares hasta el moído. En un otro tazón, mezclé arena, sal, y bicarbonato de suido. En el tazón con mantequilla, añadí dos huevos una vez y mezclé. Entonces, en el mismo tazón, añadá la venida. Añadá la harina al tazón con mantequilla, medio a vez. Cuando mezclado, ponga las chispas de chocolate y mezclé. Ponga las masas de galletas en una bandeja para hornear. Use bolas de 2 centímetros o una pulgada. Cociné por otros minutos o hasta marrón dorado. Finalmente, no como las galletas. Esperar por las galletas se que enfrían. Yo espero que le gusten las galletas y video. Por favor, ponga un gusta en el video si usted lo hizo. Hasta luego. Hi guys, it's me, Grace Me Out. I'm going to put this at the end of my video. Just as a disclaimer, I do not speak Spanish. I am not even close to fluent, but this was a Spanish project. And it took a lot of time and effort. So if you guys liked it, please like and comment down below. That would be very appreciated. Have a good day.